29 sobre las 10 de la mañana, casi 30 ya de este viernes 5 del mes de junio de 2015. Lo decíamos hace un momentito y ya está aquí con nosotros Mariluz Rodríguez, psicóloga y sexóloga que nos acompaña cada viernes. Ahí suenan las señales horarias de las 10 y media de la mañana. Buenos días Mariluz. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Te decía Sergio hace un momento, que buen color tiene esta mujer siempre. Ya aprovechando las horitas de sol. Cuando cruzabas ahí en el pasillo. Aprovechando las horitas de sol. Eso es bueno. Que dan paz y tranquilidad. La verdad es que sí. Bueno, seguramente usted, si se utiliza habitualmente redes sociales como Facebook o a través del WhatsApp, por ejemplo, pues hay momentos en los que durante el día le llegan una no, a lo mejor 45, 80 o 30. Estos cartelitos es que son una especie de postales en las que le mandan unos mensajes. Habitualmente son mensajes buenos. No hay... En gamberros los hay por todas partes, pero bueno, en este caso son bonitos mensajes. Pero por ejemplo, si yo les digo a ustedes que la felicidad no es un sentimiento, que es una decisión. Que hay dos maneras de difundir la felicidad. Ser la luz que brilla o el espejo que la refleja. O por ejemplo este otro. Deja de buscar razones para ser infeliz. Enfócate en las cosas que sí tienes y en las muchas miles de razones por las que deberías ser muy feliz. Uno último. Soy feliz porque mi felicidad no depende de alguien más, sino de mí. Son bonitas reflexiones. Algunas las firman como Edith Watson, otras las firman Gandhi, por ejemplo. Otras las firman escritores como Pablo Coelho, concretamente. Pero en definitiva son pensamientos sobre lo que es algo que persigue la humanidad desde su existencia y que todavía aún, 21 siglos después o millones de años después, la seguimos persiguiendo y que es la felicidad. Es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La del estado de bienestar. Pero es un bienestar subjetivo porque es propio de cada individuo. Incluso el mismo individuo hoy me puede hacer feliz una cosa y mañana no. Y puede hacerme feliz otra cosa. Imagínate, va cambiando el objetivo de la felicidad, la consecución de una meta sobre todo, que es el hecho de la lucha incansable de conseguir el estado de felicidad. Es un estado de bienestar subjetivo que te proporciona optimismo, agrado, bienestar, una visión de la vida un poco más clara quizás. Y neutralizar también la otra parte a lo mejor que provoca estrés en tu vida. El saber, por ejemplo, cortar cuando sales del trabajo, cortar cuando has tenido a lo mejor una discusión con una persona importante para ti. El saber, digamos, desconectar. Como es la palabra que siempre hemos utilizado aquí. Desconectar también para decir, bueno, pues darle a cada cosa su lugar. Entonces, una vez que podamos conseguir eso, posiblemente nuestro estado anímico mejore. Mejore. El curioso es porque estaba leyendo frases sobre la felicidad. Hay pensamientos o razonamientos o reflexiones sobre la felicidad que las escriben, pues personas que a lo mejor su propia infelicidad les ha hecho hacerlo así. Ocurrió, por ejemplo, en una muy famosa frase que tú seguramente conoces, que la dijo Oscar Wilde. Y dijo, algunas personas causan felicidad a donde van, otras cuando se van. Sí, efectivamente. Normalmente, estamos hablando de la toxicidad de las personas, ¿no? Las personas tóxicas, ¿no? Ten en cuenta que cuando tú tienes a lo mejor un problema o estás agobiado o simplemente quieres desconectar, ¿a qué número de teléfono sueles recurrir? Normalmente vas a llamar a la persona que te va a proporcionar un estado de agrado, ¿no? Y pasarlo bien, aunque no se hable del problema en sí, sino simplemente porque vas a utilizar, entre comillas, a esa persona para desconectar y pasar un buen rato. Entonces son personas que te proporcionan, te dan más, que te quitan. No vas a llamar a una persona que sabes que te puede hundir mucho más porque puede estar recordándote o sacándote el tema del que estás preocupado, lo que sea, cuando tú no quieres quedar para eso, ¿no? Normalmente siempre recurrimos a las personas que nos dan buen rollo, no mal rollo. Efectivamente. ¿Se puede llegar, Mariluz, al punto de que la humanidad es infeliz durante toda su vida porque busca la felicidad y cree no alcanzarla y eso nos produce infelicidad? Sí, es que pienso que se comete el error fundamental cuando nos marcamos un estado de felicidad en un futuro, en un futuro medio-largo plazo, ¿no? Entonces, realmente mi atención va focalizada solo y exclusivamente a esa consecución de la meta, ignorando todo el camino que estoy recorriendo Bueno, que estoy recorriendo, ¿no? Porque muchas veces es como el símil de la cinta de andar. Andas, 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 andas. El monitor pone que has andado como 50 kilómetros, pero siempre estás en el mismo sitio, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Cuando esperamos siempre la felicidad porque vamos consiguiendo cosas, pero nunca es suficiente. Entonces, la sensación de nunca es suficiente ya provoca estrés, ya provoca una lucha interior, ¿no? Es decir, y estrés, sobre todo el estrés, el estrés malo. El que hay que ver que no lo puedo conseguir, yo quiero esto, yo quiero lo otro. En vez de pensar sobre todo en lo que tenemos más que en lo que no tenemos. Es decir, vamos a alimentar más lo que tenemos realmente porque es la materia prima para construir después la casa que queramos, al diseño que queramos. Entonces, es fundamental el recoger todas esas herramientas de las que disponemos en ese mismo momento. Importantísimo ser conscientes de ello. Es decir, yo estoy cansado, me voy a respirar viendo la puesta de sol, por ejemplo. Yo estoy cansado, voy a llamar a esa persona que me da buen rollo. Y ser conscientes de ese momento de placer que tienes. En función de eso te va a dar mucha más tranquilidad. Con lo cual vas a ver las cosas con mayor objetividad. O por lo menos, digamos, el camino se va a hacer muchísimo más llevadero que el hecho de estar con tu cartel sellado en el cerebro diciendo no puedo, no puedo llegar, no lo voy a conseguir, por ejemplo. Hay, como digo, muchas reflexiones en torno a la felicidad escrita. Algunas son anónimas, otras están firmadas. Pero hay una que a mí me ha llamado, y me gusta bastante, que es una reflexión. Y dice, ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas sus dificultades. Yo creo que es, por lo menos para mí, lo que mejor define. Que es la felicidad. O sea, no es tener una vida perfecta porque eso te convertiría en infeliz al no tener nada por lo que luchar para ser feliz. No es por nada por lo que luchar, sino que nunca te va a parecer suficiente. El ser humano, tenemos el instinto exploratorio, tenemos el instinto de superación siempre. Entonces, yo una vez que consigo una cosa, puedo disfrutarla una vez que la consigo. Pero si llevo mucho tiempo disfrutando, bueno, disfrutando, teniendo esa cosa que he querido o he conseguido, llega un momento en que ya pierde el valor reforzante. Es lo que se llama habituación o saturación también. Una cosa cuando se te satura, al final hace el efecto contrario. Lo que había antes me producía, pues bienestar y felicidad, porque he luchado, he tenido un logro por conseguirlo, ahora lo que me provoca es malestar. Ya lo he conseguido, llevo un tiempo con él, ya me aburre, ya quiero otra cosa. Entonces, ¿qué era lo que ponía? Sí, te lo digo, ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de sus dificultades. Es decir, que no es necesario decir, soy infeliz porque no tengo en la vida lo que quisiera, sino simplemente sabiendo que tenemos dificultades en la vida, ser feliz con lo que tenemos. Porque tenemos la vida, yo creo que por eso habría que ser felices. Pero si no es eso, es que nunca te va a parecer nada suficiente. Claro, por eso digo que hay gente que es infeliz. Realmente, entonces la felicidad plena no existe, no existe, porque siempre vamos a ir cambiando. La felicidad de un niño pequeño no es la misma que la felicidad de una persona de mediana edad, o una persona ya que llegue a la senectud, que supuestamente es el grupo que más felices son, porque ya lo tienen todo como más, ya la vida hecha, planteada, ya es más relajada, ya es la luna de miel de la vida, quizás, y está tratado así en los manuales. La felicidad plena no existe, eso va por etapas, o va por días, o va por periodos cortos de tiempo. Vuelvo a insistir, el hecho de centrarme y obsesionarme con que no estoy llegando siempre, siempre llega al perfeccionismo, y el perfeccionismo extremo no es bueno, para nada. Hay que relajarse un poco y aceptar también las cosas desagradables que te puedan venir, que te vienen de frente, que son los efectos colaterales de la vida, o hay que cosas que no están bajo nuestro control, las sorpresas de la vida, y aceptarlas de esa manera, pero saberles traer el jugo, el jugo de por qué está pasando esto si me está sirviendo de algo. Al hilo de lo que comentabas anteriormente, de las cosas que creemos que nos dan la felicidad y finalmente no nos la dan, lo dijo nada más y nada menos que Ludwig van Beethoven, que escribió y dijo, no existe la felicidad que viene de afuera, tienes que encontrarla en ti mismo. Hombre, claro que sí. La felicidad interior es la que prima, y es la que tú vas a desprender, realmente. Tú si tienes motivaciones optimistas, en el que sabes lo que tienes y sabes también lo que no tienes, pero aceptas también lo que no tienes y recoges lo que tienes y empiezas a caminar, te vas a ir encontrando cosas mejores que si estás en el otro camino, en el otro bando, se puede decir, en el bando pesimista. Es decir, no se trata de hacer un mundo yuppie, de decir, todo esto es maravilloso y los osos amorosos y cosas así. No se trata de eso tampoco, sino, vuelvo a insistir, el aceptar los frentes que te puedan venir, ¿no? Entonces caminar por la vida resulta muchísimo más gratificante que de la otra manera, que a lo mejor por un pequeño detalle, que es lo que te va mal en la vida, resulta que se convierte en tu vida. No parte de tu vida, sino lo conviertes en tu vida. Si yo empiezo a darle vueltas a una idea negativa, esa idea negativa va cobrando mucha más forma. Le voy metiendo mucho más ingredientes. ¿Qué ocurre? Que mi cerebro se nubla. Y solamente, digo, el efecto de arenas movedizas, ¿no? Dice, por mucho que te muevas otra vez, te sientes atrapado en la red y no puedes salir o tienes la sensación de que no puedes salir. Todo esto, Mariluz, desde el punto de vista psicológico, puede causar trastornos en las personas que necesiten, por ejemplo, de la atención, por ejemplo, de una psicóloga, y que tenga que tratar eso y decir... Y son personas que dicen, a lo mejor, no me ocurre nada, todo me va bien, no tengo problemas, pero sin embargo no soy feliz. Sí, existe eso. No es un trastorno en sí, sino es una especie de cambiar el estilo de vida. ¿Pero eso puede propiciar también una depresión? Hombre, claro que sí. Ten en cuenta que si yo estoy rumiando una serie de ideas que son negativas y lo miserable que es mi vida, pues imagínate, ¿no? ¿A dónde puede llegar esa persona? Puede tener, pues, ansiedades, depresiones sobre todo, y bueno, trastorno excesivo compulsivo, fobias, lo que sea. Y al contrario también, personas con cuadros clínicos, pues ya por rebote no se sienten felices. Una persona con depresión no se siente feliz y llega a caer en la trampa a nivel de pensamiento en que no es feliz. Yo siempre intento corregir a la persona cuando dice que no soy feliz, digo, no, no estarás feliz ahora, ¿no? O sea, tú has sido feliz y lo recuerdan muy levemente porque, claro, en el estado emocional en el que se encuentra provoca como un efecto de nublado, pero sí recuerdan que fueron felices, ¿no? Eso es importante. Decías anteriormente, no es igual la felicidad de un niño que la de un adolescente, que la de un adulto o de una persona, digamos, de mayor de edad. En este caso, no me gusta llamar personas mayores, sino personas mayores de edad. ¿Por qué? Porque se entiende, se tienen distintos conceptos de la vida. O sea, alguien dijo una vez que cuando niño el mundo lo vemos a través de este boquetito. Cuando somos adolescente un poquito más grande. Cuando somos adultos son mayor y ya cuando somos de persona mayor tenemos una perspectiva de la vida tremenda que nos hace precisamente ver las cosas con la calma y con la tranquilidad que te da la edad. ¿Tenemos ansia de conseguir la felicidad cuanto antes mejor, independientemente de la edad que se puede tener? Es decir, un niño, por ejemplo. Fíjense la felicidad de un niño. ¿En qué consiste? Pues en tener un juguete o en tener su madre, tener el cariño de su familia. En definitiva, hacer un poquito lo que quiere dentro de su poco entendimiento. Sin embargo, un niño también pequeño puede ser infeliz. Por supuesto, pero claro, eso depende de los reforzadores y los castigos que reciba del exterior. Reforzadores y castigos, premios y castigos, ¿no? Premios y castigos. Que nosotros tenemos unos cuando nos ponemos finos nos ponemos muy físnos. No, hombre. Son términos que forman parte de la ciencia y de tu carrera que es en la psicología y tu ejercicio de tu profesión. Pero todo depende de eso. Un niño infeliz, ¿por qué es infeliz? A ver, la familia le proporciona infelicidad. Es decir, el niño no se puede mover porque cada vez que se mueve el niño es carne de castigo. No lo deja moverse o que no lo dejan hablar, no lo dejan que tenga una opinión o que pueda hacer una gracia. Cuando hace una gracia al niño, los padres le echan la bronca o lo que sea, ¿no? Entonces, los niños que no son felices, sobre todo si están escolarizados, después se ven reflejados, ¿no? Hacen comparaciones con sus compañeros. Es decir, ¿por qué ellos sí y yo no? Y ya pueden... Entonces, ahí empieza, digamos, a haber una diferencia entre lo que yo soy y lo que me gustaría ser. Cuanta más diferencia haya, más frustración existe en la persona. Perdón. Más frustración existe en la persona, pero de igual a cualquier edad también, ¿eh? O sea, que en el niño produce el pataleo, el lloro. En el adolescente, la protesta, la rebelión. En el adulto, la frustración. Sí, y sobre todo también las cosas han cambiado, ¿no? Con el tema de la crisis, volvemos otra vez, ¿no? Todo se está posponiendo mucho más. El hecho de llegar a tener un trabajo. Oye, no solamente el trabajo, sino que te puedas independizar. No solamente que te puedas independizar, sino el que te puedas tener una relación estable, el tener hijos. Todo eso se va posponiendo cada vez más, ¿no? Por culpa del tema económico en sí, ¿no? Incluso las personas mayores, ¿no? Que a lo mejor ya la plenitud antes en los manuales se refleja a la edad de... A partir de los cincuenta y tantos largos, ahora los padres pues se tienen que encargar aún más de los hijos, ¿no? Con sesenta y tantos, setenta años que todavía... Entonces no están del todo en su luna de miel, como debería. El prototipo de vida que nos venden cuando estamos empezando a vivirla, y que muchas veces no se alcanza, produce sensación de infelicidad porque no hemos cumplido las etapas que nos han marcado teóricamente en la vida. Puede ser. Hay personas muy teóricas en ese sentido, ¿eh? Que se frustran mucho porque dicen, con la edad que tengo debería ya de haber tenido o de haber hecho tal cosa. Y digo, bueno, ¿qué has hecho mientras? Y dice, hacerlas, pero las circunstancias me lo han pedido. Y digo, entonces, ¿qué ha dependido de ti o de las circunstancias? Y hay cosas que no se pueden, yo qué sé, puede venir un meteorito y arrasar Cádiz, ¿y qué hacemos? ¿Tú que arrasas de los sitios? Que deja caer tranquilo. Que son cosas que, dices, están fuera de tu control, ¿no? Es decir, los... A arrasar Cádiz. Que hay en otro sitio por ahí. A mitad del Atlántico, ¿no? Por ejemplo, a mitad del Atlántico que no le pilla ningún lenguado por ahí. Bueno, ¿y qué hacemos, no? No sé. Es que también son cosas que no... O incluso, fíjate, la mala suerte, vamos a poner un ejemplo un poco más realista, ¿no? O el ejemplo de una persona que lleva muchísimo tiempo buscando el trabajo de su vida, le llaman para la entrevista que tiene todas las garantías que lo va a conseguir y se come un atasco impresionante y llega tarde. Habiendo salido antes, mucho antes, incluso tres horas antes, ¿no? Pero el atasco es tremendo y no ha podido llegar a la entrevista, ¿no? Entonces, ¿de quién ha sido la culpa? ¿Por qué te puedes machacar con esa idea de hay que ver la mala suerte que te ha sido mala suerte? Claro que sí, pero no tienes mala suerte en general, ¿no? Dicen, eso suele decir, no estaba para mí. Bueno, ese es el consuelo. No estaba para mí. Las cosas pasan por algo, ¿no? Las cosas pasan por algo, el destino no se equivoca nunca, todos tenemos el calendario establecido, etc. En cualquier caso, ser felices es complicado hoy en día. Y no porque, a ver, intentámonos que estamos hablando de la felicidad en positivo, evidentemente. Independientemente de qué concepto tengamos cada uno de felicidad, y me dice, yo soy feliz, defíneme ser feliz. Yo soy infeliz, defíname ser infeliz. Ayer comentando con una amiga sobre el tema que íbamos a tratar hoy, le dije que es para ti la felicidad. Y dice, para mí la felicidad es no tener obligaciones ni responsabilidades. Por eso digo que... Bueno, es tu forma de ver la felicidad. Digo, bueno, entonces, imagínate que no tienes responsabilidades ni obligaciones. ¿Qué harías? Y dice, vivir. Y digo, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Morir? Y digo, bueno, no sé cómo lo estás haciendo, ¿no? Cómo lo estás haciendo, ¿no? Es curioso porque... Cada uno tiene una visión diferente de la felicidad. Por eso digo, cuando me preguntan a mí, ¿tú estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Bueno, sí que simplemente yo, es mi concepto, ¿vale? Y voy a hablar por mí mismo. Yo simplemente con abrir los ojos todos los días ya estoy contento de la vida. O sea, que me ha regalado un día más. Y uno puede hacer lo que uno quiere. Pero para aprovecharlo bien. Evidentemente, para vivirlo sin hacer daño a los demás, que también ahí se basa un porcentaje importante de ser feliz. No dañar a nadie, no lastimar a nadie. Eso es primordial. Porque después te acuestas siempre con algo de remordimiento, de conciencia. Y se trata de dormir lo más tranquilo posible. Y hay que dormir bien, porque si no, al día siguiente no rindes. No. Intente reír todo lo que pueda. Alguien dijo una frase muy bonita, la próxima vez que llores que lo hagas de felicidad. Y es bonito también eso. Llorar de felicidad es una gozada, ¿eh? Eso es una maravilla. Es una gozada. Las veces que te ríes y no puedes parar y que lloras. Sí, sí, sí. Es una gozada. Eso descarga adrenalina. Es buenísimo. Es un analgésico natural. Exactamente. Por eso digo que cuando alguien dice soy feliz, defínamelo. Soy infeliz, también defínamelo. Porque igual estamos aplicando el concepto de felicidad y de infelicidad a cosas equivocadas. Para uno y para otros. Pero yo creo que la felicidad particularmente, y aquí tengo adelante, como siempre digo, a una excelente profesional que me puede decir, ¿pero qué estás diciendo? Pero, en fin, para mí la felicidad se basa en cosas muy pequeñas, muy básicas y muy sencillas. Muy sencillas. Lo demás viene por añadidura a la vida. ¿Qué sabes qué pasa? Que somos conscientes de esos momentos, ¿no? Esos pequeños momentos. Si recuerdo, la última vez que me sentí feliz fue al venir para acá. Por ejemplo, porque puse la radio y pusieron una canción que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba y siempre me ha dado muy buen rollo, me ha dado muy buenos recuerdos. Entonces, mientras que estaba sonando la canción, me estaba recordando aquellos momentos vividos que eran de muy buen rollo. ¿Cuándo oí? Sí, ahora, venir para acá. Ah, una canción de Fitty, Fitty Paldies. No, no, de Fitty, Fitty Paldies no. Es la de I'm Walking on Sunshine. Pero la misma no me acuerdo con la canción. Ah, sí, de Catherine de Waze. Ese, ese, ese. Mira, fue súper puesto, ¿eh? Está ahí empolladito, empolladito. ¿Muchos años está haciendo programas musicales? Pues esa canción, no sé, vamos, me da muy buen rollo y me recuerda, pues, la época adolescente y mis amigos y todo eso. Entonces estaba yo en el coche cantando y ahí se me iba la vida, ¿no? Digo, el que estaba al lado mío diría, ¿esto qué es? Esta mujer, ¿qué está haciendo, no? Pues en ese momento... Pero me da igual, me da igual lo que piense. En ese momento Mariluz es feliz. Exactamente. Eso es felicidad. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle, pero ser conscientes de ello, porque esas son las píldoras que necesitamos el del día a día para, a lo mejor, nos amortigua otro golpe que a lo mejor nos pueda venir, ¿no? Algo que venga de imprevisto a lo largo del día. Yo ahora voy a empezar las consultas, yo no sé cómo me voy a encontrar. Bueno, algo bueno, seguro, ¿no? Pero son las píldoras que se necesitan, digo, los ansiolíticos naturales, ¿no? Para que si viene algo, posiblemente el golpe se amortigüe de una manera mucho mejor que si estoy todo el día pensando que tengo que ir, tengo que hacer, tengo que... Todas esas cosas, ¿no? Dentro de la química que forma parte importante de nuestro organismo, en el que el 70% es agua, pero hay partes que son compuestos químicos. O sea, eso no se puede olvidar, químicos. Bueno, pues hay una serie de glándulas en nuestro organismo que segregan una serie de sustancias. Vamos a ver si ustedes entienden, Marilu me va a entender porque me conoce ya hace tiempo mis formas de comparar. Hay glándulas que segregan endorfinas, que son hormonas que dan sensación de placer y de felicidad. Y hay una glándula que segrega bilis, que es algo amargo, algo nauseabundo, y que eso es lo que nos quema la sangre y nos hace amargarnos en la vida. ¿Por qué no hacemos funcionar la glándula de la endorfina antes que la bilis, que es necesaria, también por otra parte, pero que no tengamos la bilis, la cara de vinagre todo el día, ni que intentemos amargarle la vida al contrario, al de enfrente, o al vecino, o a la pareja, y que intentemos ser un poquito más felices, buscando, como digo, cosas sencillas. A Marilu le ocurre lo que le ha ocurrido con el tema de la canción, de ese tema musical, pero muchas veces viendo, va uno por la calle, y a mí me ha ocurrido, y ves a un pequeñito, un niño, que simplemente te mira y sonríe, eso te proporciona felicidad, lo digo en serio. Porque un pequeño que no te conoce de nada, un bebé en un cochecito, te mira y te ríe, y te sonríe y dice tú, bueno, es que me ha dedicado una sonrisa, una personita que está empezando a vivir. Esas son cosas que propusen felicidad. Así lo entiendo yo, ¿eh? Sí, debería de ser así. Debería de ser así porque, vuelvo a insistir, pequeños momentos, son momentos. Cositas pequeñas. Son momentos, esos momentos son, es la medicina, la medicina que nos ayuda a sobrellevar ciertas cosas. Si no somos conscientes de lo que está alrededor nuestro, y vamos como burros de feria, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo en todo caso, porque comemos, dormimos, con más animales, punto. Pero hay que saborear un poquito más las cosas que tenemos y no darle tanta alimentación a lo que no tenemos o a lo que anhelamos, porque si no, se nos frustramos de una manera. No puede ser. Somos desgraciaditos vivos. Cuatro días, aquí estamos cuatro días en este mundo, y aunque tengamos momentos malos, momentos buenos, de eso forma parte la vida, precisamente, pues hay que intentar aprovechar y retener al máximo los buenos momentos e intentar disfrutar de esas pequeñas cositas, de, no sé, eso que acabo de comentar del niño, o de escuchar una canción, o de ver, no sé, a una persona mayor, a un, no sé, a una señora mayor por la calle, a la que la ves con alguna dificultad, simplemente, y te pide ayuda. Y no es que tú se lo ofrezca, que te la pida a ti, y dices, es que alguien te pide ayuda porque confía en ti, y eso proporciona también felicidad. Hombre, claro que sí, es una gratificación enorme. Efectivamente. Que vayan a buscarte. Exactamente eso, esas cosas. Eso significa que eres una persona válida para la otra persona, que cuenta contigo, y eso es gratificante. Ahora para la consulta. Ahora para la consulta, sí. Que no lo olviden, que no lo olviden, que está en la calle Tamarindo, perdón. Ibiscos. Ibiscos, yo no sé. En la calle Ibiscos, número uno, en la segunda planta, además esquina, concretamente, es una casa muy bonita, una fachada preciosa, muy modernista. ¿Llega a ser edificio inteligente o no? No. No lo es, pero bueno, es muy bonito. Calle Ibiscos, número uno, segunda planta, la consulta de psicología y sexología de Mariluz Rodríguez. Y al teléfono al que tienen que llamarle obligatoriamente para pedirle cita, naturalmente que es el 856-100-595. Y 5, 856-100-595. Por cierto, que Mariluz va a estar ausente de aquí durante un par de semanitas, que como todo el mundo, como todo bicho viviente, como se suele decir, como todo mortal, tiene derecho a sus vacaciones que todavía no las ha disfrutado y por tanto se va a ir un par de semanitas. ¿A dónde? Eso solamente lo sabe ella y no tiene por qué decirlo. Es el viento que está soplando fuerte. Esa es una muy bonita frase. ¿A dónde vas? ¿A dónde me lleve el viento? Pero disfrutar de unas merecidas vacaciones. Volverá hasta por aquí a final de junio. Final de junio, sí estoy. Estará por aquí. Y no olviden que si tienen cualquier tipo de problema, de consulta, allí, a su consulta. Que en breve hablaremos también de cuándo se pone en marcha ese proyecto. Ay, ay, de verdad. Yo intentando pensar de forma optimista, digo, bueno, lo bueno se hace esperar. Bueno, ¿será para después del verano o si...? No, para después no. Antes de verano se tiene que estar ya funcionando. Pues antes del verano, cuando ella lo estima oportuno, hablaremos de ese nuevo proyecto que es, sin duda alguna, el éxito de una excelente profesional que está avalada por muchos años y además por los cientos de pacientes que diariamente, diariamente acuden a su consulta. El otro día estuve yo pensando en el número de pacientes que llevo visto y digo, uff, qué mayor soy. No, no. Llevo mucho tiempo. Está hecho una chiquilla. Pero ya va, ya va. Yo voy a una cantidad considerable. Son muchos, muchos, muchos pacientes. Muchos que nos siguen todos los viernes también. Me encantan mis pacientes, me encantan. Y que algunos pues llegan, pues te vi en la tele, pues te vi y hablaste de esto. Y hay mucha gente que te esperan también para ver de qué hagamos. Y hoy hemos escogido por aquello que va a ser pues este Kika que vamos a abrir hasta el final de junio, pues dé la felicidad de ese concepto tan ambiguo, tan abstracto, tan etéreo, tan difuminado y que lo tenemos aquí con nosotros en las manos y no sabemos apreciarlo. Háganlo y aprendanlo. No te digo, bueno, te digo que feliz fin de semana, evidentemente, pero que sí que muy felices vacaciones, celebraciones merecidas. Y al final de junio, pues nos volvemos a encontrar por aquí. Eso es. Disfrútalo y muchísimo. Muchas gracias, lo haré. Y vamos, te haré caso en todo. No, hombre, eso por supuesto. Te mandaré fotitos. Alguna fotito sí me manda. Efectivamente, cuando acude por lugares maravillosos de la geografía. No la busquen, que no la van a encontrar. Que te lo pases muy requete bien, Marilu. Gracias. Felices vacaciones. Y nosotros nos vamos de, no, de vacaciones no, porque el lunes vamos a estar aquí nuevamente. Pero les recuerdo que este próximo domingo, pasado mañana, festividad del Corpus, como cada año es habitual, Onda Cádiz Televisión les va a llevar en directo a la salida de la procesión del Corpus. A partir de las diez y media de la mañana estaremos en directo en la plaza de la Catedral. Mañana sábado, a partir de las ocho menos cuarto de la tarde, se procederá también al traslado de nuestra patrona, la Virgen de Rosario Coronada, desde su santuario en el convento de Santo Domingo hasta la Santa Iglesia Catedral para participar el domingo también en la procesión. Y un montón de actos que hay previstos para hoy viernes concretamente. Les recuerdo rápidamente que a las siete y media una música para la festividad del Corpus en la plaza de San Francisco, el trío de viento Auric. Una de media hora después, en el Palillero, el Cuarteto de Cuerdagades. Y a las ocho y media, en la plaza de San Juan de Dios, el ensamble El Renacer de los Efectos de la Joven Orquesta de Cádiz. A las ocho y media también, hoy viernes, en la Iglesia Catedral, concierto de música sacra a cargo de la Camerata de la Catedral y Coral Cántico Unnobum. Y de diez a doce de la noche, en la Iglesia de Santiago, adoración de las hermandades y cofradías al Santísimo Sacramento. Mañana más actos y el domingo, finalización de los mismos con la procesión del Corpus. No lo olviden, este domingo, diez y media de la mañana, en directo, Onda Cádiz Televisión. Que pasen un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes, a partir de las ocho. Aquí estaremos en un poquito, Manoli Lemos y su gente de Cádiz. Gracias. 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 Gracias.